¡Yep! ¿Qué pasa chavaladas? Soy Avisal y estoy aquí en un nuevo vídeo. Esta vez os traigo un nuevo reto, un retillo de Call of Duty Black Ops 3, un reto que me ha propuesto un amigo mío, que es, que es, el reto de la granada mochilera. Atención, que astucia de palabras, eh. La granada mochilera quiero decir que tengo que coger una granada Semtex y pegársela en el cuerpo a alguien y que explote y matarlo. Tengo que hacerlo cinco veces. Tengo que matar a cinco personas en una partida, a ver si lo consigo. Solo tengo una granada, por eso tengo que morir y volver a salir. Es un poco complicado escondiéndome un poquito a los ratas detrás de las paredes. Tengo que probarlo, tiene que ser divertido, eh. Si esa granada se le engancha al cuerpo y mata a dos, cuenta, eh. Atención, que cuenta. Pero se tiene que enganchar en el cuerpo de la persona. Vamos a ello, que yo creo que lo voy a conseguir. ¡Va! Vamos, chavales, ya estamos aquí, eh. Ya estamos aquí. Me he cogido la off-rider, off-rider con la erla zorma, dos granadas cegadoras y la Semtex. Tengo que intentarlo, eh. Yo creo que me puede salir, eh. Tengo que esperar, tengo que campear un poco. Mira, mira, ahí están, ahí están. Mira, 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 asoma los ojos de aquí, asoma. Mira, 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 mira. Hay que pillarlo por detrás. Corre, corre, corre. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Ay! Está mal, está poquito. Está pasado por aquí, eh. La granada está pasado por aquí, hijo de puta. Tengo que engancharle las granadas, tío, como sea. Ya estoy muerto, va. Ya tengo que inundar otra vez. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Vale, se me ha encargado. Vale, 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 vale. ¡Toma! ¡Por campero, perro! ¡Por perro, campero! Y ahora que me maten, que me maten. Vamos, vamos a matarme, matarme. Venga, va, va, ya estoy muerto. Vamos, vamos. ¡Ya llevo uno! ¡Qué perro campero, tío! Mira dónde estaba el cabrón, eh. Mira dónde estaba el hijo de puta perando. Mira, eh, están muy lejos, tú. Vámonos de aquí. Necesito camperos. ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hijo de puta, no está aquí! Vale, vale, vale. ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Ha desaparecido el hijo de puta, eh. Se ha pirado. O eso lo han matado. ¡Oh, por detrás, tío! Y me venía ahí, lo tenía en la puerta, eh. Lo tenía en la puerta. Me cago en todo, qué lástima. Ah, tío, qué lástima. Llevo uno, llevo uno. ¿Puedo conseguirlo? ¿Dónde está, dónde está? ¡Toma! ¡Toma! A ver, a ver, se le he pegado, ¿no? Sí, sí, se le he pegado, se le he pegado. Pegadizo, míralo, pegadizo. ¡Oh, ya llevo dos, ya llevo dos! Vamos. Es buenísimo, eh. Estas cosas son buenísimas. Me parto de culo. La verdad es que es un regalote increíble. Vamos, vamos. Plaseadora. ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¿Dónde está? ¡Míralo dónde está el cabrón! ¿No te has cegado, tío? Pero si te he cegado, cabrón. ¿Cómo que me has matado? 25 asistencias. Eso es que... Eso es que... La he matado. La he matado y como lo he cegado... Vale, 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 vale. No tengo mapa. Es una putada, eh. ¡Ah! ¡Gilipollas! Ya llevo tres. Ya llevo tres. Vamos a matarme, cabrones. Venga, va, va, va. Apuñetazo limpio. ¿Dónde estáis? Apuñetazo limpio. ¡Ay, ay! Ya llevo tres, ya llevo tres. Voy por buen camino, eh. Voy por buen camino. Tengo que conseguirlo. Mira, ahí... Hijo puta, hay una... Hay una de esto, una... Una... Una colmena. Va, va, va. ¿Dónde estáis? ¿Dónde está? Uy, uy, uy. ¿Dónde está? Vale, ha salido por aquí. ¿Dónde está? Vale, 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 vale. Está por aquí, está por aquí. ¿Dónde estáis? Ratitas. Ratitas. Mueve la colita, ratitas. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay gente? ¿No hay nadie aquí ahora o qué? Venga, ¿dónde está? Venga, ¿dónde está el cabrón? Me voy a arriscar. Me voy a arriscar. ¡Ah! Había uno detrás. Me ha arriesgado, me ha arriesgado. Va, me da tiempo, ¿eh? Me da tiempo, o sea... Me da tiempo a matar dos más. No sé si podré dos más. Uno seguro, ¿eh? Vale, vale, vale. Mira, mira, mira. Míralo. Míralo. Es que son... Son perros camperos, esta gente. Qué rabia. Vale, vale. Alguien aquí. ¡Toma! ¡Toma! Mira, mira, este, mira, este. ¡Toma! ¡Toma! Qué gilipollas que son, camperos. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ese Rocky! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! Venga, que ya llevo cuatro. Venga, que ya llevo cuatro. Me queda uno. Lo consigo seguro. Lo consigo seguro, ¿eh? Lo tengo... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! Venga, cinco aquí. ¡Cinco! Vamos, ahora a puñetazos. Vamos. A puños, compañeros. Puños. ¡Ay! Demasiado, demasiado, demasiado. Y lo he conseguido, chavales. Cinco. Cinco con la granada, pero pegándosela. Nada de que explote en el suelo. Vale, vale. Me ha matado. Me ha matado. Están campeando. Qué bueno, tío. Qué bueno este modo, tío. Yo es que estos... Estos minijugos, así que hago. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Me ha visto el cabrón! ¡Qué rabia, tío! Iba a pillar al otro por detrás. ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! Lo iba a conseguir, ¿eh? Casi lo consigo. Mira, mira, mira. No, no. Es de los míos, cabrones. ¿Pero qué hacéis? No he disparado aún, ¿eh? Con el arma. Todo apuñetazo de granada. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Te lo has cargado, compañero? Vaya tela. Vaya tela. Vaya, mira, mira, mira. ¡Va, va a venir, venir, venir! Pero venir. ¿Por dónde estáis? ¿Dónde estáis, tío? ¿Qué están en la base, tío? Sí, están en la base. Pero no, voy a pillarlos. Voy a ver si los pillo. Voy a ver si los pillo, ¿no? Mira, 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 mira. Hostia puta, que es lo que me da más. Mira, ya llevo seis, ¿eh? Chavales, ya llevo seis y que los voy a pillar más. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es que, mira. Aquí hay alguien, aquí hay alguien. ¿Dónde hay peña, tío? Mira, mira, míralo, 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 míralo. Ya vienes, ya vienes. ¡Ay! ¡Ay! Perros, camperos, vais a enterar, cabrones. Vais por aquí. A ver si está campeando por aquí. Atención, se aproxima un UAV o este. Mira, mira, viene por aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído, genio! ¡Se ha caído! ¡Mi presencia se pone nervioso con mi presencia! ¡No! ¡No, toma! ¡No, toma, precadizo! ¡Toma! Y hemos seguido siete, tío. Y hemos seguido siete. Atención. Que se puto amo con la granada. La granada mochila. Atención con la granada mochila. Estoy muriendo un huevo de veces. Me da igual, ¿eh? Me da igual. Me da igual. Vamos a perder la partida, pero me da igual. Os estoy matando de una manera muy humillante. Os estoy pegando granadas. ¡Ah, lástima! ¡Lástima! Es que no he disparado aún. No he disparado. Voy tercero, tío. Es que es muy triste, eh, mi equipo. Es muy triste. ¡No, no! ¡Ah, lástima! Es muy triste, pero... ¡Toma! ¡Oh! ¡Me la ha quitado, tío! ¡Qué cabrón! Eso ha sido muy ético, ¿eh? ¡Qué cabrón! Se ha llevado la granada pegada. Con la flechita en toda la... Vamos, 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 vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? Tiro aquí, tiro aquí. ¡Oh! Le he pegado un granadazo con la pegadora. Atención, ¿eh? Le llego a tirar la normal y lo mato, tío. Tiene que haberlo hecho. O sea, con todo. Atención, que no he disparado aún. Atención, que no he disparado aún. ¿Dónde está, tío? Está abajo, ¿no? ¡Toma! Míralo, mira dónde está el hijoputa. Ese Rocky, mira el Rocky. ¡Vamos, Rocky! ¡Uy! Rocky. ¡Uy, Rocky! Chavales, atención, ¿eh? Atención, que me he hecho ocho o así. Ocho bajas con la granada, ¿eh? Enganchándosela. He superado aquí el récord, ¿eh? Quería hacer cinco y he hecho aquí ocho o nueve. ¡Madre mía! Y haciendo Rocky y matando gente a puñetar. ¡Madre mía! Me he hecho un 10-21, atención, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Pero es que mira mi equipo, tío. Mira mi equipo. ¡Qué paquetes que son! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Pues nada, gente. Esto ha sido todo. Lo he conseguido, chavales. Y eso, sobre todo, si os ha gustado, dadle al like, comentar y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!